Cuando regresaban de sus vacaciones en Mazatlán, una familia de Montemorelos murió tras participar en un fatal accidente ocurrido en la carretera Victoria a Monterrey el pasado domingo en Tamaulipas. En dicho accidente participaron dos camionetas que se impactaron de frente debido al exceso de velocidad y a que uno de los vehículos presuntamente invadiera carril cerca del kilómetro 44 de la mencionada carretera. Entre los fallecidos se encuentra un menor de cuatro años, además de tres de sus familiares, que regresaban a Nuevo León luego de pasar algunos días vacacionando en el estado de Sinaloa, mientras que el conductor del otro vehículo implicado también resultó sin vida, quedando prensado al interior. El hecho se dio a altura del ejido Carmen y Cruz cerca del Barretal, por lo que al llegar el personal paramédico confirmaron el fallecimiento de las cinco personas, así como también otras tres que resultaron lesionadas y fueron trasladadas para su atención. Al lugar, elementos de protección civil de Tamaulipas acudieron para el apoyo, además de bomberos, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes. Con información de Marta Zamora, Telediario.